crisis me vas a hablar tú a mí de crisis para crisis la que pase yo corrían los años 20 los bancos empezaron a ofrecer préstamos a diestro y siniestro había un nuevo tipo de préstamo en el mercado bursátil llamado préstamo margen una persona podía tener mil dólares en títulos pagando sólo 100 goloso verdad nadie da duros a cuatro pesetas muchacho todo el mundo parecía estar haciendo dinero en bolsa sin embargo este préstamo tenía una trampa podía ser pedido en cualquier momento y debía de ser pagado 24 horas por aquel entonces también había mucho pájaro suelto rockefeller y sus colegas se retiraron silenciosamente de la bolsa fue entonces cuando se empezaron a reclamar los préstamos en masa vaya qué casualidad esto provocó instantáneamente una venta masiva en el mercado dado que todos debían cubrir sus préstamos vendiendo así sus pertenencias a precios irrisorios y a mí que todo esto me suena de algo que te iba a decir que me he encontrado con esto en la wikipedia y aquí pone que hace tiempo que has entrego la mochila menudo giro cuando los acontecimientos